Imagínense que el día de mañana la presidenta Claudia Sheinbaum presenta una iniciativa que prohíba la reelección de diputados y senadores. El pueblo seguramente escuchará la propuesta y dirá, ya era hora, apruebo. Pero imagínense ahora que los diputados y los senadores nos indignemos porque nos violarán nuestro derecho ya ganado a reelegirnos y que nosotros saquemos a los trabajadores del Congreso a que marchen por uno y que nos pongamos en paro legislativo, que no queramos sesionar ya ni legislar ninguna ley, pero eso sí, cobrando nuestro sueldo. Pero de pronto sí nos pongamos a trabajar para autoaprobarnos una ley para que nunca nadie pueda quitarnos nuestra reelección y que todavía, digamos, es que estamos defendiendo al poder legislativo. Y que además tengamos todo el apoyo y financiamiento de Lorenz de Mola, Lorencito Córdoba, Claudio X. González, pura persona íntegra. Y que todavía terminemos insistiendo en que continúe la reelección, siendo que 36 millones de mexicanos se oponen a ella. ¿No les parecería absurdo?